Estamos acá en San Nicolás realizando una actividad con mis compañeros del PTS para el Frente de Izquierda. Es muy importante la cantidad de jóvenes, de trabajadores que se han acercado hoy y también con Cristian Castillo estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos contentos porque hemos logrado instaurar una campaña militante. Ustedes saben que la fuerza de nuestro partido y de todo el Frente está en la cantidad de trabajadores y de jóvenes que participan con nosotros en estas actividades. Aquí en San Nicolás es especialmente importante porque es una zona obrera e industrial con muchísimos trabajadores, con grandes empresas. Entonces los spots que ha sacado públicos el Frente de Izquierda para esta campaña como el que denuncia el impuesto a salario, el que denuncia los dirigentes sindicales vendidos, la burocracia sindical, tienen mucho impacto en la zona. Y eso es lo que hemos recibido hoy en toda la recorrida que hicimos por diversos medios de comunicación y también en las chapas y reuniones que realizamos con toda la gente del lugar. Yo soy Hugo Sibori, soy trabajador de Siderar y estamos acá con Miriam Breyman que ha venido a visitarnos en San Nicolás y a apoyar la campaña del FIT, que ha denunciado el proyecto X y la ascensión del jefe del ejército, Milani. Y bueno, venimos impulsando una campaña militante, llevando volantes a la fábrica, pegando salchiches, llevando las ideas del FIT a todo lugar de estudio, de trabajo. Y queremos llegar a octubre a partir de que necesitamos los 1.500 votos y para eso necesitamos toda esta semana que nos queda poder impulsar esta campaña.